La actualidad universitaria, el acontecer regional, los hechos noticiosos, la ciencia, la tecnología, la investigación, la agenda cultural, los personajes, hacen parte de UTGTV, el informativo de la universidad, órgano informativo de la Universidad Tecnológica del Chocotia por Luis Córdoba, nuestra alma mater, domingos 9 a 10 de la mañana. ¿Qué tal queridos televidentes del informativo UTGTV? Hoy les saludamos desde Andagoya, cabecera municipal del municipio del Medio San Juan, donde ese escenario, el desarrollo de la decimoquinta versión del festival, o del encuentro mejor, de alabados, levantamiento de tumbas, igualís, un evento que es apoyado por el Ministerio de Cultura, por la gobernación del Chocot, y que la fundación cultural de ese municipio ha venido desde hace ya 15 años, manteniendo vivo ese espíritu de lo que tiene que ver con una transformación. La tradición de nuestra oralidad, la parte espiritual desde los alabados, que está presente en todo el Chocot biogeográfico. A ustedes les damos la bienvenida a este informe especial que hacemos desde el Medio San Juan. El pasado 4 de agosto, la ministra de Cultura, Mariana Garcés, el gobernador del Chocot, Luis Gilberto Murillo, medios de comunicación, visitaron el municipio de Medio San Juan, Andagoya, para participar en el encuentro de alabados, gualíes, y levantamiento de tumbas, que celebró su quinceava versión. Este tradicional evento, que busca ser elevado a patrimonio nacional, se realiza bajo la coordinación de la Fundación Cultural de Andagoya, en concertación con el Ministerio de Cultura, con el fin de promover, fortalecer y rescatar actividades culturales, como esta que conservan la tradición ancestral. El encuentro consiste en presentar los alabados, que son un canto coral de alabanza o exaltación religiosa, que ofrenda a los tantos. Con el tiempo, su uso se hizo extensivo al contexto fúnebre, convirtiéndolo además en un canto de velorio para adultos. Adicionalmente, se realiza la ceremonia de los gualíes o arrullos para exaltar al niño cuando muere. No se le hace la tumba, sino un altar. Al día siguiente, se levanta al altar y la despedida del niño termina con el entierro, cantándole el romance. Los alabados son unos cantos que se les hacen a las personas cuando se mueren. A los niños desde recién nacidos hasta los siete años, que se les reconoce porque son angelitos. Las expresiones culturales en el elemento afro, como la danza, es algo innato, porque el biotipo de la comunidad negra da para eso. Ahora, lo que es los cantos tradicionales, es algo que se transmite generación en generación. Esto, el elemento negro lo hace con el ánimo de preservar sus tradiciones ancestrales. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2011 El rector de la Universidad Tecnológica de Chocó, Dr. Eduardo Antonio García Vega, invita a las organizaciones públicas y privadas y a la comunidad en general a participar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Fecha, 13 de septiembre, hora, 8 de la mañana, lugar, Auditorio Jesús Lozano Asprilla. Mayor información, www.utche.com Recuerda erradicar tu intervención, recomendación, observación o sugerencia en la Oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica, a más tardar, el 6 de septiembre, en el horario de 8 a 11.30 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Chocó, selva de dos mares, esquina suramericana de la megadiversidad cultural y ecosistémica, pulmón del planeta, todo un potencial para el desarrollo turístico y el crecimiento sostenible de nuestra región. Chocó, estudia gestión turística y hotelera en la Universidad Tecnológica del Chocó, siendo un gestor turístico que trabaja con la alegría, tradición, pasión y diversidad del Chocó. Visítanos en www.utche.edu.com Síguenos en Twitter, arroba, gesturucho y en Facebook con el grupo Gestión Turística y Hotelera. ¡Gracias! 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 Es un gran honor, un cálido recibimiento de toda la población de Andagoya, una experiencia maravillosa. Creo que hemos venido con un equipo muy significativo del Ministerio de Cultura para aprender, para aprender de esta tradición ancestral que esperamos nosotros de verdad que se preserve de generación en generación. Nuestro único sentido aquí es el de ser facilitadores de esta manifestación y de tener un profundo respeto y acompañamiento hacia esta tradición. Bueno, Ministra, cambiando el tema, en el tema de infraestructura cultural, en el 2011 se invirtieron cerca de 700 millones en construcción de bibliotecas, en Carmen del Darién y en la Trato. ¿Qué otros temas artísticos de nivel integral, teatro, cine, se vienen proyectando desde el Ministerio para nivel de infraestructura? ¿Qué es deficiente en el Departamento del Chocó? En el Departamento del Chocó y en todo Colombia. La verdad es que la infraestructura cultural no ha sido uno de los bastiones en inversión por parte del sector público, ni tanto del nivel nacional como local o departamental. La verdad es que hoy precisamente quiero pasar con el señor alcalde a revisar el estado de la biblioteca aquí en Andagoya, a ver si nos comprometemos con unos recursos para que ese plan, que es estratégico para el Ministerio de Cultura, que es la manera de cerrar las brechas, pueda llegar aquí al Chocó. Nosotros tenemos adicionalmente unas obras en Quiptó, venimos trabajando muy de cerca con el Zampacho, nuestra intención es que sea reconocida como una manifestación por parte de la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, y adicionalmente tenemos el propósito de revisar con la señora alcaldesa las posibilidades de una escuela artística en Quiptó. Finalmente, con el municipio del Carmen de Atrato, con el apoyo de la alcaldía, estamos ejecutando desde el Consejo de Cinematografía la Escuela de Formación Audiovisual, que es llevarle a los muchachos la oportunidad de que puedan aprender a manejar lo audiovisual y también formarse para el séptimo arte, un mensaje para esos jóvenes. Sí, nosotros creemos que es uno de los sectores que más se ha fortalecido en Colombia. Tenemos dos leyes que han hecho que Colombia pase de estrenar dos películas al año a estrenar 19 películas cada año. Hoy está por primera vez en cartelera una película alusiva a este departamento, Chocó, de manera que yo creo que las expectativas frente al cine van a ser muy, muy importantes. Ánimo a todos los que quieren hacer festivales, el ministerio está para apoyarlos. En Colombia hay más de 70 y creemos que es una alternativa para los jóvenes fundamental. Gracias, ministra, por atenderte. A ti, belleza. Gracias. Un libro te permite soñar, volar y conocer. Entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche, de lunes a viernes, puedes solicitar los servicios de la Biblioteca de la UTECHE. A los sistemas de información y bases de datos de la página web, accedas por el vínculo Academia. Biblioteca UTECHE, impulsando desde la Academia el cambio y el desarrollo que el Chocó requiere y necesita. Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Correa. En la decimoquinta versión del encuentro de alabados del municipio de Andagoya, los personajes que hacen parte fundamental de esto son las cantadoras de los alabados. Estefanía Esprilla me acompaña en este momento, ella viene en la delegación de Ismina. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas tardes, tengan ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos al municipio de Andagoya. Bueno, ¿cuántas personas vienen en el grupo que usted viene y cuál es el nombre de ese? Bueno, somos 12 participantes, 10 adultos y 2 niños, un niño y un joven y una niña. Bueno, cuénteme, el alabado para ustedes, ¿qué significa? Ya sé, ¿cuánto vienen ustedes conservando esa tradición ancestral, digámoslo así, del legado africano acá en el Chocó? Bueno, para serte sincero, hace yo tengo más o menos 50 años, hace 45 años vengo participando en esto, porque desde mi niñez me gustó porque mis abuelos eran uno de los gestores de esta cultura y yo de ello aprendí. Bueno, ¿cuántas versiones llevo usted viniendo acá en Andagoya, lo de las alabados? Bueno, con este van 13 años. 13 años interrumpidos. Bueno, para ustedes la esencia del alabado tiene una parte de los ritos fúnebres y también una de la alabanza, digamos, al altísimo. Ustedes cuando cantan el alabado, ¿qué se le pone al alabado? Alma, vida, sentimiento. Se le pone gana, querer, querer uno cantar esta tradición porque esto va en la sangre, esto es algo que no usted deja, algo que va muy dentro de uno. Entonces uno, primero que tal, alaba a Dios, porque cuando tú entonas un alabado, no solamente estás alabando al ser muerto, sino también a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la forma de nosotros compartir la noche del velorio y la noche, la última noche, cuando ya se cumplen los nueve días. ¿Están generándose que se conserve eso a través de los niños? ¿Están enseñándoles, digamos, a algún grupo de infantes este proceso del alabado? Claro, es que esa es nuestra idea, porque si tú vieras que ahoritica los colegios, las universidades están muy comprometidas en esto, porque esta tradición ya se estaba perdiendo. Y gracias al señor Héctor, que es el gestor de esto, se le está poniendo mucho cuidado, e inclusive que ya, mirá pues hasta el nivel de que ya la ministra de Cultura está aquí con nosotros. Bueno, ¿por qué no nos entona un poco ese alabado para los elementos que están a esa hora observándonos a través del informativo de la Universidad Tecnológica del Choco? Bueno, primero que todo, te quiero decir que estoy un poquito difónica y trataré de hacerlo. Cuando ustedes quieran, inician esto. Vamos a entonar Mi Señor Sacramentado. Mi Señor Sacramentado, a donde bastan de mañana, voy a confesar un alma que está rendida en la cama. Ay, voy a confesar un alma que está rendida en la cama. Ay, salve, 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 caté, ay, salve, ay, salve, ay, salve, ay. Adorame, ay salve reina, adorame, adorame, mi señor sacramentado, ¿Para dónde vas a las carreras? Voy a recibir un alma que me espera. Adorame, ay salve reina, adorame, 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 adorame. Adorame, ay salve reina, adorame, 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 ad Las negras lucianas nos han acabado de interpretar una excelente alabado, ¿por qué negras lucianas? Bueno, con mucho gusto ya te voy a decir por qué negras lucianas Este nombre es traído de África, porque los negros esclavos en su época Luciana se llamaba una ama de casa muy especial, honesta, honrada y trabajadora Ella era la ama de 204 esclavos negros Entonces, cuando llegaron acá al Pacífico, encadenados Algunos negros, algunos esclavos no aguantaban el maltrato que eran sometidos en su tiempo Entonces, mira que los negros esclavos, algunos se morían en las montañas Y esa negra le hacía su alabanza, llamaba a los negros los más allegados Y ellos, este era el ritual que ellos le rendían como homenaje a las personas que morían Bueno, se hace el famoso gualí, ¿para quién es y cómo se interpreta el mismo? El gualí ya es saliendo un poquito de lo que es alabado El gualí se canta a los niños cuando mueren de 6 años hacia abajo Y se dice gualí o chigualo Porque son niños que se mueren sin pecado Entonces, por eso no se les canta alabado, se les canta música alegre Porque se dice que son muchachas, son almas que van limpias de pecado al cielo Entonces, en vez de llorar, se canta El llanto es únicamente para el padre, la madre, la persona más, la familia más cercana Los acompañantes están o estamos contentos para animar la noche Se le baila, se le canta arrullo Igual que, por ejemplo, el arrullo del niño Dios Este niño dice que lo arrulle yo Eso se le canta al niño cuando está muerto Bueno, para despedirnos agradeciendo la participación de ustedes en nuestro espacio El informativo de la Universidad Tecnológica del Chocó ¿Por qué no nos pedimos con algo que tenga que ver con eso último que hablamos? De los gualí Para que podamos ver la diferencia que hay entre esos dos tipos de cantos Así que la dejo a usted, los micrófonos son suyos Ah, bueno, muchas gracias Compañera, vamos a entonar un gualí ahí a la carrerita ¿Cuál quieren? Mi mamá tenía una perrita Ay, mi mamá tenía una perrita Ay, que debajo de la cama dormía Ay, la perrita ladraba, decía la vieja Se llevan la perrita del alma mía Ay, se la llevan, se la llevan Se llevan la perrita del alma mía Ay, se la llevan, se la llevan Se llevan la perrita del alma mía Solo tú sabes dar todo Cada noche, en cada encuentro Solo tú sabes la hora Cuando más mi cuerpo añora Solo tú sabes, señora Lo que yo siento por dentro Antena que detecta para quién son Mis sentimientos Solo tú podrás mostrarme El cielo que merece La cultura es lo que la muerte Continúa siendo la vida Seguimos en esta fiesta de los cánticos Del alabado, de este legado De la madre África Zenaida Pretel Es la coordinadora de este Coro del Litoral del San Juan Cabecera Municipal de Ocordó Quien participa también De este décimo quinto encuentro De alabados De encuentro de alabados del San Juan Bienvenida a la informatividad De la Universidad Tecnológica del Choco Gracias De todas formas Pues hemos venido a participar Del encuentro de alabados Aquí en Andagoya Para demostrar también Lo que nosotros hacemos En nuestra región Bueno, ese grupo ¿Hace cuánto lo conformaron ustedes Y cuántas personas Ha venido a participar? Como es primera vez Pues no tenemos todavía Una fecha Pero en nuestra región Si lo hacemos Apenas se muere una persona Estamos nosotras listas Para hacer este tipo de trabajo O esta actividad ¿Cuál es el ropaje interior Del alma Que se pone uno Para el alabado? Digámoslo así Pues nosotros usamos el luto Blanco, negro Esa es la ropa que usamos ¿Qué se siente Al interpretar esos cánticos Que evocan Digamos una despedida Muy sentimental De esos seres queridos? Sí Muy sentimental Triste Pues a la vez Dándole gracias a Dios Pues porque Nuestro ser Que ya se fue Hacia Al cielo Digamos así Pues ya descansó De una vida Que de pronto Ha tenido muy dura En su momento De enfermedad Entonces Con mucho dolor Lo despedimos También para que Vaya a gozar Del divino Del reino De los cielos Bueno ¿Qué relación tienen Los arrullos Que también interpretan Ustedes allá Cantándole a la Virgen Que tú la oportunidad De saber ¿Qué relación tienen Con el alabado O no tienen ninguno? Vea Eso no Si tienen una relación El alabado El arrullo Porque todo va dirigido A un difunto Pero que el arrullo Lo hacemos Con más alegría Porque Se lo estamos haciendo A unos niños Que en nuestra creencia Están Todavía puros No están Con pecado Entonces Esa alegría La estamos manifestando Porque él Porque él Se va a encontrar Con unos ángeles Allá en el cielo Y allá Como es Uno pues Uno Ha escuchado Que es fiesta Y entonces Por eso Nosotros Hacemos esa parte Así Para que También se sienta O sea Participando De esa fiesta Que ellos van a gozar Allá O de esa felicidad Que ellos van a gozar Allá Bueno queremos Escuchar un poco De alabar Nos interpretan algo Para que los eleventes Puedan deleitarse Digámoslo así Con esas notas Que evocan Desde sus voces ¿Qué tema nos traen ahora? Vamos a cantar Un alabado Que siempre Lo utilizamos Cuando vamos a Bajar ya Al difunto de la casa O sea Cuando lo vamos a llevar Al cementerio Como En el momento De la despedida Levantate Moribundo Que ya te Van a enterrar Levantate Moribundo Que ya te Van a enterrar 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 Van a enterrar Aunque lloren Y si la mente Se tendrán Que consolar Que consolar Se tendrán Que consolar Se tendrán Que consolar Que consolar Se tendrán Que consolar La minería La minería Una de las locomotoras Del plan de desarrollo Del gobierno nacional Necesita de un personal Calificado en el departamento Del Chocó Por tal razón La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba En aras de afrontar Y liderar Este reto Para la sociedad Te invita a estudiar Tecnología En gestión Mineroambiental Por ciclos Con doble titulación Técnico Y tecnólogo En gestión Mineroambiental Inscripciones Y matrículas Se encuentran abiertas Para el segundo periodo Académico Del año 2012 Mayor información www.utc.edu.co Teléfonos 312-220-0093 314-795-6087 Universidad Tecnológica del Chocó Comprometidos con la excelencia académica Y el desarrollo del Chocó Fuerza Ed? Fuerza Vp. Ed bon Y en esta decimoquinta versión del encuentro de alabaos, tumbas y walides del San Juan, hemos encontrado varios grupos y entre ellos el de la zona del litoral del San Juan, nos ha sorprendido por el acompañamiento que hacen con esos instrumentos, digamos, típicos, la tambora, los platillos, y no sé cómo se llamará ese instrumento. La requinta. La requinta, ¿eso es de cuero, cierto? Sí, este es típico. ¿Típico? ¿De qué se ha hecho eso? Esto es de cuero de tatabro, madera y huasca. ¿Tiene alguna relación esto con la música ancestral de los indígenas? Con la música ancestral de los indígenas, sí, porque ellos también usan la requinta para sus ruegos. Muy bien, esa es la magia de la cultura y lo que nos permite ese encuentro alabaos. Es la memoria ancestral y vamos a despedirnos con este grupo para continuar en ese cubrimiento especial del informativo de la Universidad Tecnológica del Chocó desde Andagoya. Aquí los dejamos con un poco de música. ¡Gracias! 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 Y continuamos en este informe especial del informativo de la Universidad Tecnológica del Chocó en ese decimoquinto encuentro alabaos del San Juan. Nos encontramos a esa hora con el gobernador del departamento del Chocó, el doctor Gilberto Murillo. Bienvenido al informativo UTECHE. Muchas gracias. Bueno, gobernador, para usted en su administración desde la parte cultural, ¿qué tan importante es ese evento de fortalecimiento de nuestras tradiciones? Bueno, es un evento muy importante porque nosotros hace algunos años le apostamos al que se pudiese sistematizar y se pudiese documentar toda la tradición de las cantadoras y cantadores de alabao como una expresión muy importante de la cultura de esta región y la cultura del Chocó y del Pacífico. Y nos complace ver que el festival realmente ha tomado mucha importancia con el apoyo del ministerio. Aquí está la ministra hoy. Hay mucha presencia institucional y creo que eso es confortante. Y además que muestra la verdadera cultura negra, cultura afrodescendiente. De eso se trata. Y nosotros en nuestro plan de desarrollo partimos de la necesidad de construir un nuevo Chocó con principios y valores pero que se basen en que somos una sociedad multicultural. Y esto es una de nuestras expresiones. Bueno, usted lo decía, la importancia que ya hay dos ministras que han visitado a esa región en esos alabados. Las ministras Paula y ahorita la doctora Mariana. Bueno, en su época de infancia, ¿a usted le tocó estar presenciando algún ritual de esos alabados en los velorios? Por lo general, presencié los gualí, presencié también los alabados en velorios. Y lo más interesante, las competencias de los diferentes líderes, lideresas, cantadores, cantadoras de alabado. En el mismo velorio, donde cada quien en una competencia trataba de ser mejor que el otro en los alabados. Es una tradición muy fuerte que nos complace que se esté haciendo todo desde el ministerio, desde la Secretaría de Cultura para que esa tradición no se pierda. Bueno, el alabado no solamente es del ropaje espiritual, también tiene otros elementos gastronómicos, podríamos decirlo, con el biche, el chuco, en la región del litoral del San Juan, que es parte fundamental para que afinen, digamos. ¿Le tocó a usted probar algún examen? No, se afinaba con biche, pero cuando había un velorio y se consideraba que la persona era una persona de las más conocidas, los cantadores y las cantadoras decían, no, no, no queremos biche, queremos hecho, queremos platino, aguardiente y realmente afinaban era con aguardiente. Y ahí decían que cantaban inclusive mucho mejor, ¿no? Pero esa tradición sí se ha incluido obviamente todo lo del biche, que es una cosa más, un licor más de la región y todo en torno a ese... Ahí se daba también un liderazgo, ¿no? Porque por lo general, liderazgo no solamente de las cantadoras y los cantadores, sino también que por lo general quien estaba al frente era alguien con mucha incidencia en el pueblo o en la comunidad, que era el que llevaba a los demás a seguirle. O sea, ahí sí se daba lo que dice la voz cantante. Bueno, ¿hay algún hecho durante esos ritos que a usted lo haya impactado de manera así contundente, digamos? A mí en pequeño me gustaba mucho mirar la competencia entre los distintos grupos, porque era también un tema de identidad, ¿no? Entonces mi identidad suruqueña, mi identidad bebedoseña, mi identidad iroseña, entonces defendían también como su territorio, como su entorno, como su comunidad y la competencia que vemos hoy, de manera organizada, se va de manera espontánea, inclusive en medio del dolor de un velorio. ¿Qué bueno, otro sitio que no haya... Bueno, gobernador, se hizo hace pocos días una rendición de cuentas. ¿Cómo avanzaba el gobierno departamental en esos meses? Bien, bien, nosotros tenemos un buen gobierno, hemos hecho un buen gobierno, con muchos logros, sobre todo en lo que nos hemos trazado este primer año de reconstrucción institucional y ajuste fiscal. Por primera vez la gobernación paga tiempo a todo el mundo, de manera transparente. Hemos terminado las obras inconclusas que nos dejaron y proyectos inconclusos, porque los recursos se perdían, estamos combatiendo la mafia de los que se robaban la plata con los embargos, está muy molesto, por eso quieren atacar el proyecto Nuevo Chocó. Igualmente, por primera vez nosotros conseguimos levantar las prohibiciones que tenía la gobernación de usar recursos de regalías de hace dos años, y nosotros en tres meses levantamos eso, simple y sencillamente porque levantamos dos embargos que tenían sobre esa cuenta que no deberían existir. Nos dejaron empantanado el edificio de La Confianza porque robaron la plata, ya nosotros reactivamos el edificio, lo entregamos a la comunidad en diciembre, no recibimos sede, ya lo vamos a entregar en diciembre y sea la gobernación. Vamos a recuperar el edificio de Chopiso, que ahora se va a llamar el edificio Nuevo Chocó, y se aseguran los recursos para eso. Le entregamos ya un colegio completamente nuevo a los niños de Acandí, para 800 niños y niñas, se han robado la plata también, lo concluimos. Vamos a concluir el de Lloró, el de Vagadó, vamos a hacer inversiones como jamás antes había visto el departamento de Chocó, en cultura, en educación, en salud, vamos a invertir. Conseguimos hacer un contrato plan con Antioquia, Chocó y Córdoba, con todo el eje del atrato Darién, Gran Darién, donde vamos a tener inversiones por 1.2 billones de pesos, de los cuales en Chocó por lo menos son 300, 400 mil, no se había visto antes. Hemos hecho gestión y hemos conseguido para los próximos años cerca de 120 mil millones de pesos que no teníamos, hemos conseguido 3 millones de dólares de cooperación internacional para diferentes temas. Entonces nosotros en estos 6 meses tenemos una gestión rica, por primera vez se va a hacer una cumbre de gobernadores en el Chocó el 12 de diciembre, que es importante, se van a evaluar las políticas sociales, territoriales, hicimos la cumbre de alcaldes que generó gobernabilidad, primer consejo de gobierno del presidente Santos en el Chocó, nunca se había hecho históricamente, no se había dado aquí. Hay muchos logros, nosotros creemos que por primera vez la gobernación va a tener certificada la deuda de diciembre y vamos a poder salir a la gobernación en el próximo año. Entonces yo creo que estamos demostrando que sí entran recursos y que sí se puede pagar, porque antes los recursos entraban, ni siquiera entraban a las arcas de la gobernación y se iban directamente a los bolsillos de los abogados, de la mafia, del embargo y de la corrupción. Nosotros encontramos un departamento capturado, un departamento capturado por la alianza entre políticos criminales, bandas criminales, grupos ilegales y lo estamos sacando de la administración. Entonces creo que de eso se trata en estos cuatro años, de demostrarle a la gente que podemos tener un gobierno distinto. Bueno, usted mencionó que se piensa recuperar el edificio del nuevo Chocó y el antiguo edificio de la Vicencia del Departamento. En ese mismo espacio hay un teatro que es una reliquia y que generó a nivel social y cultural el departamento en las épocas pasadas mucho dinamismo. ¿Qué suerte va a tener ese finalmente, el Teatro César Conto concretamente? Bueno, nosotros queremos recuperar ese edificio y si nos gustaría, nosotros ya tenemos los recursos para el diseño y la compra del terreno del Centro Administrativo Departamental y allá nos gustaría en un esquema de alianza público-privada construir realmente un teatro, una sala de cine, pero también teatro, con todas las comodidades que brinda el mundo moderno. Entonces, sí creemos que puede llevar el mismo nombre, pero hay que generar un espacio distinto para el Teatro César Conto. Alcalde, en el municipio del Carmen de Atrato estamos generando una dinámica con Cine Selva de formación audiovisual para generar una memoria histórica, audiovisual con los jóvenes de allá. Envíenme unos mensajes a estos muchachos para que ellos puedan seguir adelante en ese proceso y fortaleciendo nuestros pedidos audiovisuales en el departamento. No, el mensaje de esperanza, yo creo que la cultura es la esencia nuestra, por eso vivimos y las expresiones artísticas son una máxima de la cultura, y sobre todo en una sociedad que hoy es audiovisual. Me parece que expresiones visuales, artísticas es el camino a seguir de la juventud chocuana y además eso nos mantiene alejados de todas las tentaciones y vicios que nos puedan llegar o que nos puedan perturbar. Guardador, muy amable, gracias. Muchas gracias. Gracias, Guardador. Gracias, Río. Gracias, Río. Gracias, Río. La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba comparte con toda la comunidad universitaria y chocuana en general, la certificación de calidad ISO 9001, otorgada por Edicontec a todos sus procesos administrativos. La calidad es un proceso de mejoramiento continuo que nos debe llevar en próximos años a la acreditación de calidad de los programas e institucional. Gracias a los estamentos universitarios, a los consejeros y a la comunidad en general, sin ustedes, esto no sería posible. Eduardo Antonio García Vega, rector. Ven a estudiar, ven a triunfar. Los municipios de Nukí, Río Sucio, Carmen de Atrato y Bojayá fueron beneficiados en el Chocó con la creación de los CERES, Centros Regionales de Educación Superior, Programa del Gobierno Nacional para la ampliación de cobertura y desconcentración de la oferta educativa a nivel superior. En los CERES Chocó, hacen presencia diferentes instituciones de educación superior. Consulta la oferta académica en cada universidad o en la coordinación de los programas de asistancia y CERES de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis, Córdoba. Teléfono 672-2139 o al email distancia arroba utche punto edu punto co. Los organizadores de este evento, para nosotros, de verdad, el Chocó tiene muchísima significancia. Para la gente del Chocó, y eso no se los tengo que contar a ustedes, el tema de la cultura es un tema fundamental y es un eje estructurante. Eso hace que para el Ministerio de Cultura ustedes estén en nuestras prioridades. Y cuando quiero decir que nuestras prioridades es simplemente poderles acompañar en las manifestaciones que les son propias y servir de facilitadores. Como ustedes saben, las músicas tradicionales y los cantos del Pacífico Sur hoy son reconocidos por la UNESCO. Estamos trabajando muy duro para que San Pacho también sea reconocido por la UNESCO y ya tiene una declaratoria del orden nacional que la entregamos en la versión anterior de ese encuentro en Quibdó y en la Catedral, básicamente. Nosotros consideramos que el tema de los alabados y todo lo que viene trabajando Andagoya en ese aspecto es altamente significativo. Y altamente significativo porque es la manera que se preserven nuestras tradiciones de generación en generación. Yo soy caleña, entonces tengo mucho de pacífico, hago parte de esta región del país y hago parte de su cultura. De manera que de verdad yo lo único que tengo es motivo de agradecimiento con el señor alcalde, con los organizadores, con la Secretaría de Cultura y con el gobernador, con quien tenemos una alianza estratégica muy, muy cercana, con Zulia también, con el señor alcalde que también me visitó en mi despacho para invitarme a esta conmemoración. Y yo con muchísimo placer estoy aquí y de verdad un agradecimiento profundo a toda la gente de Andagoya que con tanta calidez nos recibió desde que nos bajamos del helicóptero. De manera que esperamos que hoy se inicie una nueva era de trabajo conjunto. Nosotros tenemos una prioridad que es la biblioteca pública que vamos a ir a visitarla con el señor alcalde para realizar unas inversiones en ese sentido. Y ya vienen ustedes presentando una serie de proyectos al ministerio que obviamente serán considerados y en la medida de nuestras posibilidades avalados y fortalecidos. Con el gobernador me veo casi que cada semana. Así es. Este viernes vamos a estar juntos en Popayán. se reúne allá el OCAT del Pacífico, de manera que estamos prestos a apoyar todos los proyectos y todas las iniciativas que el gobernador considere que van a ser financiados con recursos de las regalías. Ustedes en el ministerio y en las personas que están hoy aquí. Está Adriana Molano por allá tapada con un gorrito atrás. Adriana es la persona que se encarga de todos los temas de patrimonio material. Juan Luis es el jefe de Adriana. Juan Luis es el director de patrimonio del Ministerio de Cultura. También ha querido estar aquí con nosotros muy cerca en disfrutar, apreciar y valorar esta manifestación. Y también tenemos el equipo de prensa. Está nuestro jefe, que es Aremiro Cortés. Aremiro es jefe mío. Yo tengo que hacer lo que él diga, a la hora que él diga y como él diga. Y tres personas muy, muy queridas que trabajan con nosotros, que son los tres chicos que están por acá. De manera que de verdad el ministerio... Y Alfredito, ¿dónde está? ¡Ay, me lo salté, Alfredito! Si no me soplan, me lo salto. Alfredo Banín es funcionario del Ministerio de Cultura. Hace parte de la Dirección de Poblaciones junto con el chico que está acá. De manera que de verdad es una presencia muy grande, muy significativa. Y Alfredo, pues ustedes saben, es uno de los más reconocidos y mejores escritores que tiene Colombia y que se ha dedicado con sus letras a que la cultura del Pacífico colombiano y de todas las comunidades negras, raizales, afros y paligueras se conozcan. De manera que, Alfredo, mil gracias y qué pena. Esos son los que estamos acá, prestos a resolver todas las inquietudes que ustedes tienen. Muchas gracias, ministra. Ministra, para los habitantes de este municipio y para la población del Chocó, es muy importante tenerle aquí porque es un acto de reconocimiento de nuestras poblaciones que a veces son muy invisibilizadas. Esa es la palabra. Y para nosotros es muy simbólico el hecho de que usted venga aquí, de que duerma aquí en nuestro territorio. Estoy feliz. Eso casi nunca pasa. Y nosotros nos sentimos muy honrados con su presencia. Y sé que con usted vamos a hacer grandes cosas por la cultura del Chocó, por la cultura de nuestra gente. Quisiera también, ministra, aprovechar que usted está aquí para agradecer el liderazgo de Héctor Rodríguez. Sí, vamos a pedir un aplauso para él. Héctor es un visionario, quien viendo nuestras relaciones culturales en torno a los alabados, en torno a nuestros gualíes, dijo esto hay que sistematizarlo y se ideó este festival, que desde su inicio fue muy difícil y él podrá contar las historias, pero hoy realmente nosotros nos sentimos muy orgullosos de él y del festival y me imagino que él también de ver su obra que ha avanzado y se ha consolidado para garantizar que esta tradición continúe. Y agradecerle al señor alcalde, siempre ha sido muy generoso con nosotros y también a nuestra Secretaria de Cultura por su paciencia. Con todos nosotros que no entendemos bien cómo funciona todo lo cultural y ella siempre nos está educando en el tema. Ella administra su delegación, obviamente son bienvenidos y bienvenidas aquí en el Chocó y en el Medio San Juan. También a Emilia, también a Alfredo, que están acá, que son personas que conocemos desde hace mucho tiempo y son compañeros y compañeras de esta lucha. Nosotros todos somos de aquí en el Medio San Juan, de aquí en Andagoya. Desde acá, ¿no? Sí, yo soy de aquí, claro. Yo nací aquí cerca. Entonces, nosotros somos de acá y realmente nos sentimos muy, muy complacidos, Ministra, que usted esté aquí con nosotros. Gracias. Nosotros venimos trabajando muy de cerca con el Chocó. Tal vez nunca antes, desde el Ministerio de Cultura, habíamos hecho una inversión tan importante para el Chocó. En este momento tenemos uno de los edificios más tradicionales de Quipto, que está siendo intervenido desde la Dirección de Patrimonio para su recuperación. Adicionalmente, tenemos procesos en danza, teatro, música. Queremos con la alcaldesa proponer la construcción de una escuela y un espacio para la creación artística. Tenemos una serie de apoyos al Centro de Documentación. Para nosotros es muy importante que el Chocó se convierta en el Centro de Documentación referente de las culturas negras, raizales, afro y palinqueras. Adicionalmente, vamos a construir diez bibliotecas públicas en diversos municipios del Chocó. Nuestro eje estructurante desde el Ministerio de Cultura es básicamente la lectura. Creemos que la manera más cierta de cerrar las brechas es a través del conocimiento. Y desde el Ministerio le estamos apostando de manera fundamental al hecho de leer y de escribir. Por eso también tan importante la presencia de Alfredo Banín hoy acá. Queremos con el alcalde ir a mirar el espacio de la biblioteca pública y ver cómo podemos intervenir en ella. Básicamente, les quiero contar que el Programa Nacional de Concertación ha sido fortalecido con recursos adicionales para el año entrante. Se cierra el 28 de septiembre. Nosotros no somos el Ministerio de los Grandes Presupuestos. Por eso las convocatorias públicas abiertas, que es la mejor y más equitativa manera de distribuir recursos, es la manera en que alcaldías, organizaciones no gubernamentales, entidades privadas sin ánimo de lucro pueden acceder a solicitar recursos por el Ministerio de Cultura para que sus planes, programas y proyectos sean financiados. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2011 El rector de la Universidad Tecnológica de Chocó, Dr. Eduardo Antonio García Vega, invita a las organizaciones públicas y privadas y a la comunidad en general a participar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Fecha, 13 de septiembre, hora, 8 de la mañana, lugar, Auditorio Jesús Lozano Asprilla Mayor información, www.utc.com Recuerda radicar tu intervención, recomendación, observación o sugerencia en la Oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica a más tardar el 6 de septiembre, en el horario de 8 a 11.30 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Sólo tú sabes dar todo, cada noche en cada encuentro Sólo tú sabes la hora, cuando más mi cuerpo añora Sólo tú sabes, señora, lo que yo siento por dentro Antena que detecta para quién son mis sentimientos Sólo tú podrás mostrarme el cielo que merece ¡Gracias! 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 Bueno y desde este puente que es uno de los emblemas de este municipio que en otrora representó muchos ingresos desde la explotación del oro que generaron a la compañía minera Chocó Pacífico un devenir histórico que ha quedado marcada su huella en esa comarca del departamento del Chocó y especialmente en este municipio Hemos cumplido con la misión de llevarles a ustedes la información atinente a esta decimoquinta versión del encuentro de gualíes, alabados y levantamientos de tumbas que llega a su quinceava versión y bueno vemos ya la gente que está cruzando ese puente que son los participantes que han estado por esos tres días pues compartiendo un poco ese acervo cultural que han mantenido vivo en ese espíritu festivo de los alabados que también tiene una parte espiritual bastante importante que se ha sostenido Los dejamos a ustedes con estas imágenes en la cámara de John Arley Soy Jarlén Eduard Martínez, Informativo UTCH TV Hasta la próxima emisión ¡Vamos a ver! CC por Antarctica Films Argentina